¿Qué será? ¡Pasamero, Pasamero! Voy a llorar lo que busquen Que me interesa mi felición Que me ganó el corazón Para ventar la fe en mi vida ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! Tu país es tan celoso Y tiene miedo que yo te quiera Dice baña Pretextos para no bañarse Pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la fuerza no es la culpable Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero Tu apuesta negra sale sobrando Y ya está ¡Vamos con todo! ¡Predita! 100% de esperanza de todas las marmas la promoción quiere que es como te sientes? no es un triunfo nada de dinero elimínalo elimínalo correle la dirección la dirección la dirección